Los padres de la capitana de infantería Patricia Valladares, quien falleció en el accidente del helicóptero donde viajaba como edecán de la hermana del expresidente Hernández Hilda Hernández, rompen el silencio cuatro años después y en exclusiva para Telenoticias, revelan que todavía no saben si la tumba que visitan cada año es la de su hija, pues nunca le mostraron su cuerpo. Además aseguran que después de la muerte de su hija recibieron amenazas para que dejaran de preguntar por ella. Los progenitores de Patty, como la llamaban, también afirman que están casi seguros que la tragedia no se debió a las condiciones climáticas que imperaban en la zona, desperfectos mecánicos o error del piloto. Cuatro años después de la muerte de su hija Patricia Elizabeth Valladares, edecán de la fallecida Hilda Hernández, hermana del expresidente Juan Orlando Hernández, hoy sus padres rompen el silencio frente a la tumba de su hija, pues desconocen si los restos que visitan pertenecen a su amada Patty o a otra persona. En exclusiva para TN5, los padres de Patricia de 41 años, capitán de infantería de las Fuerzas Armadas sin andarse por las ramas, revelan su viacrucis luego de esa fatídica mañana del 16 de diciembre del 2017, en la que fracasaron la hermana del expresidente, su edecán y cuatro personas más al estrellarse el helicóptero en el que se transportaban hacia Comayagua. Yo le vi sus cursos, como venía de golpeada, de moreteada, de todo, tanto sacrificio, ¿para qué? ¿para qué? Para que su muerte sea algo que nadie sabe, como muchas cosas que han sucedido en Honduras, como tantas muertes, tantos asesinatos que han habido, que nada. Pero si algo le digo, yo en el camino de todo este tiempo he escuchado muchas cosas, muchas, muchas cosas, y pues yo creo que ya es tiempo. Yo lo que quiero ahora ya terminó, porque creo que la orden la dio don Juan Orlando de no dar esa información. Los padres de Patty no saben a esta fecha por qué las Fuerzas Armadas no les permitieron ver los restos de su hija. Apenas la confirmación verbal de una prueba de ADN, que ahora les deja más dudas que respuestas, de si quien está en la tumba es su adorada Patricia. Mi frustración es venir aquí todos los fines de semana y ver esta tumba, y no sé si realmente vengo a ver los restos donde está mi hija, o qué fue lo que enterramos, porque a nosotros no nos dejaron ver a nada. A nada, ni abrir, no teníamos permiso de nada. Solo me sacaron la sangre. ¿Y dijeron que sí? Que sí, que es todo. O sea, ¿cómo decirle, joven? O sea, la madre solo fue para responderle ciertas cosillas, pero de ahí nada. Doña Dora perdió a su hija, pero no el deseo de saber qué pasó esa mañana, pues cuenta cómo un mes después del accidente, se atrevió a pedirle ayuda a la madre del entonces presidente Juan Orlando Hernández, para darle celeridad a la investigación, pero no recibió ninguna respuesta, solo una llamada telefónica amenazante suficiente para guardar silencio durante cuatro años. En la noche, ya en la noche me estaban llamando y me dijo, aló, buenas noches, porque es raro el número. Sí, mira, la estamos llamando a casa presidencial. Queremos decirle, señora, no hable, cierre la boca. Usted no tiene nada de qué hablar. Usted tiene que cerrar su boca, usted tiene cuatro miembros más en las Fuerzas Armadas, que podría ser peligroso. En los primeros días del nuevo gobierno, los progenitores exigen a las autoridades una nueva investigación, pues están casi seguros que su hija no murió en ese accidente por circunstancias del clima o falta de pericia de la tripulación, sino por un atentado del que Patty no era el blanco, afirman. ¿Quiere que le diga yo de corazón? Le voy a hablar como madre. Siento que me la asesinaron. Eso es lo que siento. Yo no estoy engañada de que, no, accidente no, porque hay muchas cosas que no van dentro de eso. Las Fuerzas Armadas simple y sencillamente decretaron en secretividad dónde está el aparato para que ahora, ahora se revise y se diga si fue accidente o fue un atentado. Nosotros no sabemos nada de eso. Don Oscar y Doña Dora visitan de manera recurrente la tumba de Patricia en un cementerio de la capital, pero la duda de lo que pasó esa fría mañana los mantiene firmes en su deseo de saber si su hija murió víctima de otras circunstancias. Alexia Mejía, Telenoticias.